Vamos con algo que no habíamos visto antes y eso nos pone una radiografía exacta de cómo está el problema de la falta de agua en Cajamarca. Siempre repito que este no es un problema de hoy, ni de ayer, ni de antiayer, ni de la semana pasada, ni del mes pasado, ni del año pasado. Este es un problema que arrastramos hace muchos años y es responsabilidad de las autoridades que no priorizaron la infraestructura hídrica. No priorizaron la infraestructura hídrica para los cajamarquinos. Ese es el problema. Yo hablaba en nuestro informativo digital, por ejemplo, ¿cuánto se gastó en el coliseo del complejo Granja Pacñán? Todo bonito, lo que ustedes quieran. Es bonito, impresionante, impactante. Es uno de los más grandes que existen en el país. Pero, ¿cuántas veces se usa al año ese coliseo? ¿Cuántas veces se usa al año? Cinco, seis, siete veces. ¿Y cuántas de esas veces que se utilizan es en eventos de gran impacto? En eventos que generen algún tipo de retorno a la comuna. Si comparamos en cuánto le ingresa y cuánto le egresa. Créanme que sus números están en rojo. Porque es una infraestructura que no se utiliza como debería ser. No, si fuera un negocio privado, ya el dueño hubiera ido a la quiebra. ¿Verdad? Así de simple. ¿Y qué hubiera pasado si en lugar del alcalde que pensó en hacer ese coliseo, que comenzó costando, me parece, que 20 millones o 30 millones, y terminó por los 65 millones de soles? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de gastar 65 millones, se hubiera invertido en infraestructura hídrica? En aquellos años, si hubieran, con esa platita, comenzó a perforar los pozos tubulares. Porque ya para el tiempo que se comenzó a construir ese coliseo, ya había el estudio que determinaba que Cajamarca tiene agua subterránea suficiente para poder abastecer a la ciudad. ¿Se dan cuenta? Cuando no tienes autoridades que están preocupadas por las verdaderas necesidades de la población y lo que quieren es elefantes blancos, en donde poner su nombre y salir con su sombrero y decir, yo hice eso. ¿Pero cuánto le está sirviendo eso a Cajamarca? ¿Cuántos pozos tubulares se pudieron haber construido con ese dineral que gastaron en ese coliseo? Que no digo que no necesita infraestructura deportiva Cajamarca, sí, pero con menos se pudo haber hecho un coliseo mucho más adecuado para la ciudad. El coliseo del Colegio San Ramón alberga más gente que el coliseo del Gran Japañán, para que ustedes tengan una idea. Y costó mucho menos. Se pudo haber hecho algo similar sin gastar mucho y poder asignar ese dinero a otras cosas tan importantes como el abastecimiento del agua en Cajamarca. Porque, repito, para cuando se hizo eso ya existía el estudio que determinaba que hay agua subterránea en Cajamarca. Y entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Ver cómo estas personas, nuestros vecinos, además, aquí va otro tema, se abastecen de agua del pobre río San Lucas que ha sido convertido en el basurero y en la cloaca de Cajamarca. Entonces, acá tenemos dos cosas muy, muy puntuales que no podemos perder de vista, estimados televidentes. Uno, la falta de agua, que es un problema ya que no se puede posponer. Lo primero en lo que tienen que invertir las autoridades en conjunto es en infraestructura hídrica. Tienen que hacer represas para almacenar el agua de la época de invierno para esta época de estiaje. Dos, que tenemos que comenzar a cuidar nuestros ríos, pues. Miren cómo está el río San Lucas. Dense una vuelta por el río Mascón. Miren cómo se descargan todas las aguas servidas en nuestros ríos. O sea, esta es la verdadera radiografía de la precaria situación en la que nos encontramos en Cajamarca respecto al abastecimiento de agua.